Claramente están con un lloriqueo por ahí que no les dieron la gloria. ¿Tú sabes qué? Nay, la gloria no se da. La gloria se gana. Toma, Natalia, para que no te memoras en la lucha. Esta es la primera lucha que Gemma va a tener en el Perito Pro Wrestling Dojo después de justamente perder mi campeonato femenino. Pero a pesar de que lo perdí, yo estoy hasta cierto punto boldenta. Porque por fin Natalia sacó varios. Eso es lo que yo quería ver. Esta es la competencia que a mí me gusta. Ver a alguien que es capaz de hacer lo que sea necesario por el oro y por representar. Porque no creas que tú me ganaste limpio. Todo el mundo sabe que la presentación de Nayib del Pueblo de Alentón de Puerto Rico se metió a interferir en mi lucha, en mi lucha más importante. Así que este domingo, este domingo van a ver algo diferente. No van a ver una gema boxeada, van a ver una gema encabrona. Van a ver una gema que realmente se va a poner la corona y no lo va a hacer sola, lo va a hacer junto a Serena. Y les vamos a demostrar a todo el mundo por qué nosotras somos superiores. Porque claramente están con un lloriqueo por ahí que no les dieron la gloria. ¿Tú sabes qué? Nay, la gloria no se da. La gloria se gana. Y claramente tú lo has hecho. Tú has salido de Puerto Rico y eso es algo que siempre te ha aplaudido. Tú te has abierto camino solita. Pero ¿sabes quién también lo hizo? Yo. Yo solita me fui con una maletita seis meses fuera de Puerto Rico. Y la diferencia es que cuando me dieron la oportunidad por el campeonato femenino de Espíritu Pro Wrestling Dojo, yo cogí un avión y llegué y gané. Yo le di la oportunidad a toda la división femenina en Puerto Rico que lucharan por ese campeonato haciendo un torneo. Y tú no llegaste. Así que no vengas a decir que es que nosotros no te la estamos dando, que no te damos la oportunidad. Si a ti realmente no te importa lo suficiente. Así que este domingo 22 en Broken by Glory, Serena y Gemma vamos a demostrar por qué nosotras somos superiores. Por qué nosotras comandamos esta división. Y aunque yo no tenga el campeonato, yo sigo siendo la número uno y siempre voy a ser la primera campeona que tú o este doy. Y es por eso que yo invito a todas las fanaticadas que quieran apoyar al fútbol talentoso y a la campeona de Espíritu Pro Wrestling Dojo que se den cita el domingo 22 en Broken by Glory para que me vean una vez más. Batearle en la cara, ¿por qué? No, 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 no.